Bueno, ¿qué pasó con Mariano Barbieri? Lo que ayer nos sacudía, que conmovió a la opinión pública, morir por un celular. Ese es el valor de la vida hoy, te matan por un celular, Pablo. ¿Qué pasó con Mariano Barbieri? Bueno, hemos preparado también con la producción una serie de placas para que todos entiendan, los que están viendo ahora La Nación Más, además, ¿en qué está la investigación? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se sabe de este homicidio que ocurrió en el corazón de Palermo, en una de las zonas más vigiladas de la ciudad? Pero justo el lugar donde lo mataron, no hay cámaras, no hay policía. Claro, un punto negro. Exactamente. Hoy se conoció el resultado de la autopsia, hace dos horas nada más. En el mismo lugar ha estado Lucas Jerez recién, haciendo la cobertura del caso de Silvina Luna. Hoy se conoció la autopsia. Pero antes de ir al resultado de la autopsia, les quiero contar que hay un testigo clave en esta historia, en esta tragedia. Es una persona que anteanoche, cerca de las 22.30, vio la agresión del asesino a Mariano Barbieri. Ese testigo alertó sobre un robo en el interior de la Plaza Sicilia, ahí en la zona de Cazares y Avenida del Libertador, y por el otro lado Cazares y Figueroa Alcorta. Un hombre vestido, con un buzo, jeans y zapatillas blancas, le robó el celular a la víctima, quien se resistió y lo apuñaló. Esto es lo que dijo este testigo a la policía cuando alertó a través de este llamado telefónico, el número de emergencia 911. O sea, se sabe hoy que el asesino, un único atacante de Mariano Barbieri es una persona que vestía buzo, jeans y zapatillas blancas. Con esta descripción, los investigadores comenzaron a hacer un rastrillaje de cámaras. Seguimos con la placa. Y además que se resistió, ¿no? Digamos, el robo con alguna resistencia que habrá interpuesto Mariano y finalmente el apuñalamiento, al menos en la versión del testigo. Exactamente. Que es uno de los dos testigos que dice que fue un robo, porque el otro fue Marcelo, encargado del hotel que está al lado de la heladería, donde se desvanece Mariano y que es el primero que lo atiende. El que recibe la versión de la víctima. Exactamente. Dice, me quisieron robar el celular, me apuñalaron, ayúdame, no me quiero morir. Después de recorrer 150 metros, desde el interior de la plaza Sicilia, Mariano Barbieri llegó a la esquina de Libertad de la Finur. Allí le dijo un testigo que lo apuñalaron para robar el celular y le pidió que lo ayude y no lo deje morir. Ya son dos testigos que hablan de un robo. Pasamos en la siguiente placa. Es importante destacar esto, que las dos personas sostienen que a Mariano Barbieri lo matan a raíz de un robo para quitarle justamente el celular. La autopsia, ¿a qué conclusión se siguió con la autopsia? A Mariano Barbieri le asestaron una apuñalada que le provocó una herida de entre 5 y 6 centímetros en la pleura. Que le produjo el neumotórax. Exactamente. Eso le produjo el neumotórax. Tal cual. Y esa herida fue provocada por un cuchillo, posiblemente con el arma, con el cuchillo que encontró Diego León, nuestro compañero, nuestro ex colega de acá de la Nación Más. Fue una apuñalada certera en el corazón. Así lo describió el forense que hizo la autopsia y que le provocó una herida incompatible con la vida. El tema del agresor. A partir de las cámaras de seguridad se pudo determinar aproximadamente el recorrido que hizo el agresor. La persona que llama, el testigo que llama 911, lo ve en Casares y Berro. ¿Ves? Los investigadores reconstruyeron el recorrido del agresor desde Berro y Casares. Sí. Lo vieron o no hubiera indirección contraria a Mariano Barbieri. Lo que decías ayer vos. Lo que decías ayer vos, le preguntábamos al superintendente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que él planteaba que no podían determinar hacia qué parte, con qué dirección se había escapado. Pero era en la dirección contraria a la de Mariano buscando ayuda. Mariano Barbieri fue hacia el lado del Libertador. Y el agresor se fue hacia Figueroa Alcorta. De allí tomó hacia Salguero. Figueroa Alcorta es mano hacia el norte. Contramano. Exactamente. Se fue en dirección hacia Salguero, hacia donde está el Malva. Y posiblemente con destino al barrio 31 es donde están buscando hoy. Quiero decir que esa era una de las hipótesis que planteabas vos, Gustavo. Hoy es la pista más firme que tiene. Y están revisando. A ver, les decía, fue una de las zonas más vigiladas, en una de las zonas más vigiladas de la ciudad, el homicidio. Y hay muchas cámaras. Mirá lo que es la zona. Esta es la Plaza Sicilia. Ahí está la Plaza Sicilia. Esta es la Avenida Casares. Esa es la Plaza Alemania. Sí. Acá está la Avenida Casares. Y estos son los distintos lugares donde ocurrió esta tragedia. El más arriba, el que está al borde de la pantalla, ese punto, es el lugar, el supuesto lugar del ataque, según la declaración del testigo. Del hombre que llaman 911. Con la línea punteada tenemos los 150 metros que recorre desde el interior de la plaza hasta el lugar en el cual se desvanece, que es la heladería de la Feduri y Libertador. Lo interesante es lo que no vemos en pantalla, que sería la parte de arriba, entre Libertador y Figueroa Alcorta. Acá tenemos Libertador, Figueroa Alcorta. Porque el punto de fuga, no lo tenemos acá en el mapa, allá, ubíquense donde dice el lugar del ataque en Plaza Sicilia. El punto de fuga para saber hacia dónde habría escapado el asesino. Y dónde lo están buscando. Y a dónde lo están buscando. A dónde lo están buscando con las cámaras. Decía, no hay cámaras de seguridad en este lugar y no hay luminaria. Pero sí, acá por Libertador y por Figueroa Alcorta. Están tratando de obtener algún rostro del agresor siguiendo. Pero, ¿sabés cómo se hace? Empiezan a buscar la hora y empiezan a buscar las personas con la descripción que le aportó el testigo, con la ropa que llevaba. Y a esa hora pasaban por un determinado lugar. Mirá, acá hace el pedido de auxilio en la heladería. Y acá cerca, acá en República Árabe Siria, está la comisaría, la más cercana que es la Comunidad 14, la vieja comisaría 53 de la Policía Federal. El tema del celular. ¿Y qué le robaron? Le roban el celular y le roban la campera. No solamente se llevan el teléfono. El teléfono está apagado. No pudieron hacer la geolocalización porque está apagado el teléfono. Con lo cual lo va rebotando en ninguna de las antenas de Figueroa Alcorta. Tampoco se activó o el asesino utilizó la billetera virtual que tiene la víctima en su celular, con lo cual se está dificultando el seguimiento. Pero todo apunta a las cámaras de seguridad. Bien. Entonces, la autopsia del cuerpo de Mariano, acá está. Sufrió una lesión de arma blanca en la pleura de entre 6 y 7 centímetros. Según la autopsia, fue una estocada en el corazón. Esta fue la frase que utilizó el forense. Un estocada. Fue conmocionado al describir y al hacer la operación de necropsia. ¿Qué estaba haciendo ahí Mariano Barbieri? Él se había mudado a la casa de un amigo en la zona. Claro. Y cuando estaba caminando por el parque... Temporalmente. Se había mudado temporalmente porque él era de San Fernando. De Beca. De Beca, exactamente. De ahí, de zona norte. Sí, sí, sí. Con lo cual estaba pasando por el parque. Lo tiene registrado. Eso también lo decía el superintendente de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. Entrando 22.30 aproximadamente y saliendo 22.35. O sea, de la Plaza Sicilia. O sea, lo que saben es que entró con vida, entró sano y salió apuñalado. En el lapso de esos 4 o 5 minutos. Exacto. Con la ropa de él, la ropa que le sacan en el Hospital Fernández de Puedo Atenderlo, esa ropa se la dan a los perros rastreadores. Y los perros rastreadores pudieron, siguiendo la huella de olor, recordá que los perros tienen un olfato 5.000 veces más potente que el humano, hicieron el recorrido que hizo Mariano Barbés desde que entró en la Plaza Sicilia hasta que salió. Mirá, ¿ves? Acá están los canes. Sí. Esto fue el trabajo de ayer de los investigadores de la Policía Federal, lo contaba muy bien Carola Suárez, que estuvo prácticamente durante toda la mañana la investigación y cómo fue el levantamiento de rastros. Estos perros fueron claves para confirmar que efectivamente Mariano Barbieri entró por un lugar y hizo el recorrido, 300 metros recorrido, desde que entra en la Plaza Sicilia hasta que sale malherido. No marcaron el lugar del cuchillo, donde fue a encontrar el cuchillo los perros. Hicieron sí todo el recorrido. Se habían encontrado otras prendas, porque acá, entre los arbustos, que bien estamos mostrando con la cámara del móvil de la Nación, que estuvo allí en el lugar, vive gente también. Hay gente que está en situación de calle y posiblemente, o hayan sido los agresores, algunos de los agresores, o testigos. Descartado que fuera el agresor. El agresor se fue para la zona del barrio 31, aparentemente. Pero sí se encontraban prendas. No son de la víctima, no son potencialmente del agresor. Hablaban, se habían encontrado un short celeste y una manta y una mochila. Gustavo, repasemos lo que ayer nos estremeció a todos, ¿no? El momento que fue filmado por las cámaras de la heladería. Esto es previo. Ahí está ingresando la parte externa de la heladería. Y cuando ingresa, claro... ¿Ve que le falta a la campera? Sí, claro. Ahí se desvanece. Claro. Mariano, que era deportista, estaba jugando al handball en Sociedad Alemana de Villa... De Los Polvorines. Mirá la reacción del empleado que busca el celular. Sí. La gente atónita, no sabe lo que pasa. Claro, imaginémonos cualquiera de nosotros en una situación de estas características, sorpresa, no sabe qué puede ocurrir. Todo puede ocurrir hoy en la Argentina, en Buenos Aires o donde sea, hasta que se dan cuenta que es realmente alguien que está necesitando ayuda. Ese hombre, ese joven que pasea el perro, ingresa la sorpresa plena, la señora que está esperando que le sirvieran un helado, el hombre que estaba en la caja, la cajera, el hombre que lo observa sin reaccionar al principio... Bueno. Por eso después lo que... Esto, perdóname, esto es lo que ayer les decía, lo de vivir hipervigilados, hiperfilmados. Nuestra vida y nuestra muerte filmada hoy. El punto es para qué. Nos hemos acostumbrado a que nuestra vida sea como un Truman Show, ¿no? El punto es, sirve, no sirve, porque hoy no pudo hacer nada, nadie, para evitar la muerte de Mariano en la forma más primitiva, una estocada, un cuchillo. La policía dice que sí... Con un cuchillo de cocina. Con un cuchillo de cocina. La policía dice que sí, que bueno, que estar hipervigilados les permite... No voy a contrariar. La pregunta es si el grado de descomposición social que tenemos nos lleva a que podemos estar en una especie de gran hermano permanente y las cosas van a seguir sucediendo. Y el tema es que todavía no pudieron... Ayer me decían que era inminente la detención de un sospechoso, todavía estoy esperando. Y un detalle, vos hablabas recién de que los empleados de la... Uno de los empleados de la heladería tomaba el celular para hacer un llamado. De la heladería, del lugar donde cae Mariano Barbieri, se hicieron dos llamados a 911. Pero unos minutos antes se produce el llamado del testigo que ve la agresión. Los tres son de la misma zona, estos dos a diferente hora, un poco después que avisa al número de emergencias 911, la persona que ve la agresión. Y él y Marcelo, el encargado del hotel que está acá al lado de la heladería, son los dos testigos que hablan de un solo agresor y de que el motivo del ataque fue para robar el celular. Gracias, Gustavo. Hablemos de los mercados. Pancho, ¿cómo están los mercados a esta hora? Sí, señor. 725 en este momento el dólar blue, es decir, 10. ¿Qué?